La continuación es entrenar la salida de pared, doble pared, abriendo, en este caso en la posición de revés, pero lo que vamos a intentar es que el jugador salga de una posición incómoda. Muchas veces el jugador queda mal parado o adelantado, y lo que vamos a hacer en este entrenamiento es que lo haga simulando esa posición. Entonces por eso vamos a poner dos cuernos adelante, al costado, para que el jugador lo arre mal parado y él tenga que meterse rápidamente por detrás de la bola, jugando una salida de pared de revés con globo, ¿sí? En este caso. Espero que le guste. Vamos, palo, entonces. Parate ahí, ¿sí? Hacemos 10, ¿eh? Abro, 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 eso, despliegue las piernas, dos, eso, salí ahí, tres, se perdió, un despliegue, frena, cuatro, eso, prendo atrás, dale, 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 cinco, cuando terminamos las diez, salí, vení conmigo, voy a explicar, ¿sí? 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 Seis, dale, vamos, vamos, siete, abrí un poquito más las piernas dentro del fondo cuando llegás, ahí, eso, ahí está, ocho, quedan dos más, vamos, ahí va, nueve, dale, dale, adelante, una más, dale, diez, saca la cruz de vo, dale, bien. Bueno, como vieron, pusimos los conos para que el jugador esté en una situación bastante compleja e incómoda, la idea es que esté detrás de la línea, pero muchas veces, por la verdad que tiene de juego, la velocidad será que el jugador esté adelantado o en un contragolpe y la bola le venga, lo pase y él tenga que meterse rápidamente detrás de la bola. Por eso está bueno practicar la doble pared, en este caso de revés, tanto parada en posición normal y real, como una posición que se nos puede dar en un partido. Bueno, hasta luego y hasta la próxima.